Está distinto, que hay movimientos de tierra a ese nivel. Se va a instalar, ya pasado el verano, una metalúrgica y una fábrica de autopartes. Y hay tres o cuatro más empresas que han manifestado interés, se han acercado a Pan de Azúcar. Bueno, venimos realmente de ahí en este momento. Venimos del parque porque tenemos una gente interesada y quería conocerlo y mostrarle de qué se trata. Felizmente se ha comenzado la tarea administrativa del comienzo de lo formal ante el Ministerio de Industria y la Dinama para ser declarado parque industrial. Entonces ha habido una tarea importante de una consultora que ha hecho un trabajo de un año. Ese trabajo se presentó, viene dando los pasos correspondientes. Entonces, hace pocas semanas recibimos un fax de Dinama que nos dice que el parque es viable, que seguramente el Ministerio va a hacer una resolución en los meses siguientes. Es viable el parque y es categorizado como clase A. O sea que son pasos interesantes que la ley de parques genera beneficios para las industrias que se erradiquen. Y por ese camino venimos difundiéndolo. Gracias. 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 Gracias.